¡Buenos días, Pilaristas del Mundo! ¿Cómo se encuentran nuestros mayores y enfermos en un día muy importante, con muchos santos? Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Saludamos muy especialmente a Jesús Martínez y a Merche Díez. ¿Por qué? Han pasado a ser miembros del canal. Gracias a ellos podemos mantener iniciativas, concursos, premios, etcétera, etcétera. Y también enviamos un beso muy fuerte a Carmelita, que nos ve desde hace ya un tiempo con mucha fe. Carmelita ha salido adelante de una etapa de su vida muy dura en cuanto a salud. Carmelita recibe nuestro beso y nuestro brazo, que también te envía nuestra querida Rosa María, a quien a ver si dentro de muy poco tiempo volvemos a ver por el canal. Rosa María, nos acordamos mucho de ti. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Pilarista. 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 Pilarista.